Con el propósito de mantener adesentadas las calles, aceras y bordillos de todas las cabeceras parroquiales del Cantón, el municipio de Río Verde acaba de adquirir equipos y materiales de trabajo para que los servidores de la institución laboren en mejores condiciones. Dentro de los equipos adquiridos están una hidrolavadora de 13 caballos de fuerza con su respectivo tanque portátil para agua potable, media docena de carretillas y una serie de implementos que permitirán agilizar los trabajos planificados, manifestó el ingeniero Jorge Luis Solís, director de Ambiente y Riesgo del Municipio. La adquisición es parte de las políticas de saneamiento ambiental y cuidado a la salud humana que lleva adelante la presente administración del abogado Armando Peña Granda y su cuerpo de concejales. Gracias. 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 Gracias.